Chicos, siempre recordaréis este día como el día en que casi os suscribí al canal de El Kiki Futrifa. Ahí lo dejo. Cansado de tener un equipo lleno de cojos y no ganan ni un partido, chicos, visitáis que va a un compra moneda con el código Kiki. Repito, código Kiki y obtendrás tu moneda al instante, la página más barata y más fiable de todo el mercado. Moneda súper barata, código Kiki, que ya vienen los top, prepárate, bueno, todavía queda, todavía queda, ya ves tú si quedas meses, pero prepárate. Y ahora, si quieres hacerte millonario, visita FIFA Jackpot, la mejor web de sobres virtuales. Compra FJPoints aplicando el código Kiki, repito, código Kiki y hazte millonario en Ultimate Team. Bueno a todos chicos, bienvenidos a mi canal de nuevo vídeo. Bueno, lo que he dicho, bueno, lo que he dicho al principio, pues si sabéis con qué película está relacionada, por favor, ponedmelo aquí en los comentarios. Quiero jugar con vosotros, ¿vale? Aparte de ver el vídeo chulo, quiero jugar con vosotros aquí abajo por temas de cine, ¿no? O sea, a ver si de verdad sabéis de qué película estoy hablando con ese dicho que os he dicho al principio del vídeo, ¿vale? Bueno, yo digo una cosa chicos, hoy puede ser un vídeo epiquísimo, epiquísimo, porque tenemos el sobre del icono swap, el del medio, me haré el medio y ahora os explicaré por qué. Y tenemos la bolsa de aniversario, vamos a hacerlo por, lo haré por, 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 por escondite, ¿vale? Por nacionalidad, a ver si me apuro de todas las nacionalidades y no la lío. Yo espero que solo salga un icono, por favor, que realmente nos sirva para nuestro equipo. Bien, pero antes de ir con el icono, chicos, vamos a ver y conocer a mi nuevo patrocinador de camisetas. Fijaros, llega el verano y qué mejor que salir con los camisetas, con lo que más nos gusta, con el fútbol. Ahí estamos, chicos. Rafford y del Granada, partidazo este jueves. Fijaros, tíos, mira qué acabados tienen, brutalísimo. El Granada también me ha encantado, el escudo. Ahí está, chicos, la Alhambra, puertas, la del Barça de Miquel para mi hermana, esta del Granada, como digo, para mi hermano, esta del Manchester United para mí, de Rafford, chetazo en FIFA. Viene muy bien acabada, muy bien acabada. Me ha encantado, chicos, todo el escudo, todo, la marca, bien, perfecto. Esto para mi niño, la del Paris Saint-Germain, espectacular, con el 9 y su nombre. Y Rosal a la espalda, ni Neymar, ni Mbappé, Jesús, el futuro futbolista. Pero, ¿qué hacemos para comprar estas camisetas? Nos venimos aquí, aquí a Futbolufo. Nos venimos a Futbolufo, chicos, y clicamos en el código, o sea, perdón, en el enlace que tenéis en la primera línea de descripción. Segunda, tercera línea estará el enlace. Clicáis ahí y os llevará Futbolufo, ¿vale? Aquí veis todo lo que tiene, todos los días Futbolufo. Tiene camisetas, tiene camisetas también en la NBA, un montón de cosas. Bueno, añadeis al carrito, registráis, todo bien. Hacéis como cualquier web, todo en español. Y aquí, ya cuando vayáis a pagar, pasar por caja, metéis el código Kiki, que todavía no está operativo, pero estará en breve. Y para que os lleve ya a finalizar vuestra compra y a vuestro descuentazo increíble. Podéis pagar por Paypal, por Visa, por transferencia bancaria, chicos. Garantía de calidad de un Futbolufo, no patrocinador del tabaco. Pues ya estáis viendo aquí los... los aves, pues bien. Telenis el de 9, yo tengo 9 toques y podría conseguir 10, que sería sobre de icono medio o top. No, chicos, tengo que jugar 15 partidos de rival, marcar un gol en cada uno de ellos con un delantero que sea primer propietario. Y literalmente me niego, me niego, me niego rotundamente, me niego. Porque si ya en los objetivos la gente ratea, imagínate en Rivals, que además el que no haya jugado todos los partidos también le dan puntitos. Es increíble, me niego literalmente. Así que chicos, voy a entregar los tokens. Y solo espero que con el castigo, el sufrimiento, toda la sangre derramada en estos tokens, de verdad, porque ha sido un sufrimiento brutal. Ya me diréis que cosa parecida a vosotros, los tokens como lo habéis hecho, si bien, guay, si os ha costado más, menos. Yo he acabado muy quemado, muy quemado literalmente. Así que me voy a hacer al medio paso de hacerlo al otro. Los tokens de, lo diré, los de Square Battle, es un terrorífico, un terrorífico perezón. De verdad, un terrorífico perezón. Voy a quitar un poquito de agua esto. La pereza es increíble. De verdad, no puedo más, no puedo más. Así que bueno, vamos allá, vamos allá, chicos. Solo pido, por favor, solo pido, por favor, de verdad, que merezca la pena este icono. Que haya merecido la pena la sangre derramada. Bien, vamos a abrir primero este jugador de media más 75, que a ver, ni camina ni panela, a ver, a ver, lo vemos ya, a ver. No camina, no panela, lo saltamos, venga, saltado, media 75, perdón, para hacer el SBC de hoy. A ver, vamos allá. Dos jugadores únicos, abrimos la sorpresa y al final el icono, ¿vale? Ya os digo, es un vídeo rápido. Yo me gustaría hacer directo, pero realmente no puedo hacer directo porque, bueno, ya sabéis que grabó el salón. Y yo hacer directo, tengo que echar a mi familia, sí, echar, literalmente echar del salón. Es decir, es que se vayan a otra habitación, el rato que yo estoy de directo, dos, tres horas, que eso literalmente para mí no es viable, ¿no? Así que bueno, sorpresita de food, chicos, sorpresita de food. Vamos al lío, a ver, a ver, a ver, a ver. No camina, no camina, no, Yacirino, Yacirino, por favor. ¿Quién es? ¿Quién es este hombre? ¿Pepe? Madre mía, chicos, tío, ¿pero qué es esto? Y mira, no, de verdad, mira, esto es, lo hacemos los youtubers para que vosotros no os hagáis, no os hagáis, no os hagáis esto, mira. No, os voy a llevar la foto para mandárselo a un amigo y nos reímos juntos porque es que es increíble, mira. Lo hacemos nosotros, de verdad, vosotros no lo hagáis porque ya bastante se ríen de nosotros para que también os roben a vosotros, ¿vale? De verdad, no hagáis jamás, de no jamás haces este SBC porque ya habéis visto que no sale nada, no sale nada. Venga, sobre todo y con los chicos, en nombre del padre, del hijo, de verdad, por lo menos top 9, top 9, que nos toque algo que nos sirva para el equipo. Bien, a ver, voy a saltar ahora, camina. Saltamos, chicos, nos miramos, a ver. Ya estaría, ya está en el club, está en el club, chicos, tenemos icono en el club. A ver, vamos allá. Venga, vamos a buscarle. Ya estoy nervioso, ya estoy nervioso, ya estoy buscando por tienda, ya estoy nervioso realmente. Jugar transferibles, aquí transferibles, lista de transferibles, pulsamos aquí, ya ves tú. No podrías haber puesto un acceso directo al club como toda la vida ha habido, no. Ahí, pin, 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 es una mierda, venga. Chicos, vamos allá. Liga no, país, vamos a países, vamos aquí, 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 aquí al corte, iré al grano. Ucrania no, vale, Ucrania no, ya empezamos con los nervios, Ucrania no. ¿Qué más hay por aquí? A ver. Aquí nada, venga, aquí. A ver, Serbia, Vidic. No es Vidic, no es Vidic. Bien, 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 nos Vidic, nos Vidic, bien, bien, bien. ¿Qué más hay por aquí? A ver, Suecia. No, por favor. No. No, 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 no es Larsson. No es Larsson, nos hemos salvado, nos hemos salvado. Venga, aquí, a ver qué hay por aquí. Venga, Rusia. Rusia, chicos, aquí hay mucha mugre, aquí hay mucha mugre. Lo que viene siendo en este apartado, en este apartado entre la P y la R hay mucha mugre. Rumanía. Chicas, no, por favor, me duelen los ojos, me duelen los ojos. Bien, 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 los conservo. Los conservo todavía. No, 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 me niego, me niego. Vale, 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 no es por el Skull. No es Skull. A ver, República de Corea, no hay nadie. Ay, ay, Nervés, ay, Nervés, los ojos. Ay, Nervés, no. No, pero por qué, por qué, por qué este icono. Tú te vas a querer creer, tío, de verdad. Tío, yo sinceramente, de verdad, sinceramente no sé qué hacer con este FIFA, tío. No sé qué hacer. Es que, es que ni siquiera, de verdad, reíos, chicos. Por favor, petad, petad los comentarios a F. Quiero ver ahí cientos, cientos comentarios de F, 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 de verdad. Porque, chicos, mira, mira, es que, de verdad, es que no se come. No llegamos ni a los ocho minutos. No podemos poner anuncios en el vídeo. Sin vergüenza, Nervés, sin vergüenza. Bueno, chicos, ya está. ¿Qué voy a hacer? Es lo que hay. Pon cara de Langui. Cara de Langui, venga. Cara de Langui, no sé si es que no hay otra cosa que hacer, tío. Yo le voy a echar una foto a esto. Yo es que esto es de verdad para retirarse del FIFA. Yo, de verdad, nueve toques. Nueve toques para esto. Nueve toques. Bueno, chicos, de verdad. Contadme, aparte de vuestra F, que os ha salido a vosotros en este juego. Hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo. Si os quieres, os aman. Hasta la próxima. Chao.